Gente, aquí su hermano de Manolo le va a hacer una magia a Manolito Rojitas Le va a hacer una magia, miren bien Él recién ha llegado de los United Él es el mago de Oz Va a conocer como Super Pollo El Super Pollo Ya, 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 ya Manolo, que haga su magia, que haga su magia Yo tengo una baraja, un truco sencillo A ver La baraja está bien, no está tocada Ya Yo estoy enseñando esta carta Ahora yo voy a hacer que cambio de color De Oz rojo a Oz negro ¿Tú crees que es posible? No, no es posible Lo imposible es posible para mí Mira bien Mira bien Manolo Yo voy a hacer así Sopla Sopla Jumpy Voy a soplar yo Ahora, ya ve Otra vez, otra vez, otra vez No, no, no Otra vez Que la otra vez Que la otra vez No, yo no he visto bien No, yo no he visto bien No, ahí está bien A ver, a ver Y ahora con otra carta, ya Ya, a ver Ya Ya, ya Ya, ya Ya, como el mago ¿Ese es el mago? ¿A qué sé? ¿Seis? 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 ¿Seis de corazones? Seis de corazones Ya Lo voy a cambiar a seis de flores ¿Ya? Sin ver las cartas No, qué vero Lo he pensado, no más ¿Y la soplamos? Ya, la soplamos Sopla Sopla Jumpy Y ahora yo Miren la carta Cuidado Ahí está Ahora yo, a ver Aaaaaaah No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Espera Yo te voy a soñar un chico A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Te va a sorprender El mago Manolo ¿Qué va a hacer Manolo? ¿Qué va a hacer? ¿Con las bolitas? Dígame, señor No creo Espera, espera, espera No, pásamelo, espera Producción ¿Qué Manolo? ¿Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, este, mago de mí? Yo también soy un mago ¿Qué pasa? A ver Este, este Ya, pero mi truco no lo voy a hacer igualar, pues Ah, eso no creo ¿Eso lo vaso? ¿Con bolitas, Manolo? A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Tengo dos bolitas Acá, 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 acá A ver, también señal Ya Dos bolitas Tengo dos bolitas Ya Siéntala, es dura Ya Mira Ya Una me voy a meter acá, una bolita Ya Ya Y la otra Me la voy a meter acá Ya 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 Y después de esto De esta mano quiere que aparezca la bola ¿Dónde va a aparecer la bola hacia tu mano? ¿Cómo, cómo? No entiendo ¿Cuál qué? No, 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 no La bola va a aparecer en tu mano Ajá, así que se dice Yo elijo en cuál Sí, de cuál ¿Cuál qué? Yo quiero esta fe Aguí alo Akata la bola Jajajajajajajajajajajajajaje ¡Grieg a Miriam! ¡Ey!